Bueno, vengo a enseñarles cómo realizar la reparación de este panel de la marca LG 49LJ550 49LK5700 En su país vendrá con otro modelo, pero de igual la solución, el método es el mismo Siempre y cuando comparta el mismo panel, la misma placa TECON El daño es el siguiente Tiene imagen doble Se pausa o se congela Y tiene líneas de gráfico ancho Ese panel está un poco más deteriorado de lo normal Normalmente siempre viene pausándose y con líneas De igual manera lo voy a hacer con este para mostrarles las diferentes soluciones Como primera medida lo que vamos a hacer Damele zoom Damele zoom por favor, zoom, zoom Es ubicar estos dos puntos que corresponden a VGH ODD y VGH EVIN Vamos a cortarlos Y vamos a proceder a conectar VGH EVIN a VGH Vamos a anular las dos líneas que salen del convertidor de CDC Y vamos a aplicarle un voltaje estable VGH ODD y VGH EVIN se diferencian porque los voltajes van a estar fluctuando Entre menos 14 y más 28 voltios De igual manera yo realizo el corte desde este punto Y lo reconecto aquí por estética Para que quede un poco más presentable Ustedes desde acá, desde estos puntos Van a poder realizar la conexión Después de anular desde el convertidor de CDC Bueno acá vamos a encontrar VGH Que es este punto VGH ODD Y el siguiente que es EVIN Ustedes pueden realizar la conexión desde acá Si se les dificulta hacerlo desde el convertidor de CDC Ustedes pueden conectar VGH Con VGH EVIN Vamos a dejar desconectado VGH ODD Para la última solución VGH ODD no va conectado a ningún lado Bueno ya corté las dos pistas correspondientes a VGH ODD Y VGH EVIN Conecté VGH EVIN a VGH Este punto es VGH 28 voltios estables El punto de VGH ODD Lo vamos a dejar desconectado Para un último procedimiento Que ya más adelante les estaré explicando Bueno ya con el simple hecho De conectar VGH EVIN a VGH Ya se le va a quitar el congelamiento Y al televisor la imagen no se va a pausar Este panel está un poco más deteriorado Ya no se pausa la imagen Pero quedó la imagen doble Y líneas En algunos paneles Simplemente después de conectar EVIN a VGH La imagen estabiliza Pero le van a quedar Damele zoom por favor Le van a quedar Esas líneas de gráfico Entonces para Quitar esas líneas de gráfico ancho En los paneles que están menos deteriorados El procedimiento es el siguiente Enfocame acá la placa TECON por favor Vamos a ubicar Acá en la placa TECON La resistencia de paso De VGH Que alimenta el panel Esa resistencia de paso De VGH Enfoca por favor Vamos a retirar Retirar la resistencia de paso De VGH Que es esta que se encuentra acá Vamos a retirarla Está un poco incómodo Listo Entonces el procedimiento Es el siguiente Después de retirar la resistencia de paso De VGH Vamos a encender nuestro televisor Y vamos a usar Una fuente regulada Para aplicarle un voltaje más bajo A VGH Vamos a usar una fuente Yo voy a empezar Desde 13 voltios 12 voltios Vamos a empezar desde 12 voltios Entonces lo que vamos a hacer Es conectar nuestro televisor Y le vamos a aplicar Acá por favor Enfoca Le vamos a aplicar A este punto El voltaje con la fuente Bueno me tocó soldarle Un cable Para mayor comodidad Acá lo tengo conectado A la punta positiva De la fuente Tengo la punta negativa En el chasis Y acá tengo nuestra fuente En 12 voltios Vamos a proceder Para encender el televisor Con Un voltaje De 12 voltios En VGH Esperemos que inicie Ahí podemos apreciar Que el voltaje de VGH Aún es muy bajo Y vamos a ir subiendo Paulatinamente El voltaje Hasta Identificar con Cuantos voltios Queda trabajando Perfecta nuestra imagen En este caso Le estoy aplicando Enfócame la fuente Por favor 13.9 voltios Con 13.9 voltios En VGH La imagen Queda Perfecta Sin líneas Enfócame acá Por favor No tiene líneas No tiene gráfico ancho Ese es uno De los primeros Procedimientos Cuando las pantallas No están tan Complicadas Esta pantalla Está un poco Más deteriorada De lo normal Sin embargo Con 13 voltios En VGH Se pudo estabilizar El siguiente Procedimiento Que podemos realizar Dado el caso De que Atenuando el voltaje De VGH No se solucione Es Retirar la resistencia De ajuste Del convertidor De CDC Esta resistencia La podemos ubicar En la placa TECON Es esa que Se encuentra aquí Damele zoom Por favor Enfoca Por favor R124 Esta Podemos retirarla Antes de Buscar el equilibrio De VGH De aplicarle El voltaje A VGH El voltaje Más bajo O podemos retirarla Después Entonces Dado el caso Que su televisor Ustedes Conecten VGH Y VIN A VGH Y le apliquen Un voltaje Más bajo A VGH Y la falla Persista Sea las líneas O sea la imagen Doble Entonces pueden retirar La resistencia De ajuste Que vamos a A lograr Retirando Esta resistencia Vamos a lograr Que el convertidor De CDC Incremente Todo su voltaje Incrementaría El voltaje De VGH De 28 A 29.5 Incrementaría El voltaje De VGL De 4.9 A 5.1 Y inmediatamente Se incrementarían Los voltajes Digitales Correspondientes A CKB Entonces al retirar Esta resistencia Vamos a conseguir Eso Entonces vamos A retirar Esta resistencia Y vamos A nuevamente A buscar El voltaje Con cual se Equilibra Mejor el panel Entonces vamos A retirar Esta resistencia Bueno ya Retiré La resistencia De ajuste Del convertidor De CDC De igual manera Este es un procedimiento Que ustedes pueden Realizar Antes de aplicar Un voltaje Más bajo A VGH O después De aplicar Un voltaje Más bajo Dado el caso De que el daño En su pantalla Persista Ustedes simplemente También podrán Conectar VGH Y VIN A VGH Y retirar La resistencia De ajuste Con eso Van a poder En algunos paneles Van a poder Solucionar La linearidad Al gráfico ancho Porque después De realizar Este procedimiento Casi siempre Queda con Gráfico ancho Queda con Líneas En la pantalla Entonces vamos A quitar Esta resistencia Si quitan Esta resistencia Y el daño Persiste Vamos a aplicar Un voltaje Más bajo A VGH Entonces el voltaje Más bajo A VGH Lo pueden aplicar Antes de quitar La resistencia De ajuste O después De quitar La resistencia De ajuste Yo primero Verifico Si colocando Un voltaje Aplicando Un voltaje Más bajo Perdón A VGH Funciona Si no funciona Quito la resistencia Y pruebo Con cuantos voltios Me estabiliza La imagen Entonces en este caso Ya quite la resistencia Vamos a volver a ensayar La fuente Aún la tengo Enfocada En 13.9 voltios Y Vamos a ver Ahí está la imagen Damele zoom Acá Al rostro No tiene líneas No tiene gráfico Ancho Ni nada La pantalla Pues acá tiene un píxel Pero Ya eso es Mala manipulación Del televisor Que subo por ahí Dando vuelta Mucho tiempo Pero la imagen Es perfecta Y con 13.9 voltios Si yo Le incremento El voltaje De VGH Inmediatamente El daño Va a retomar Perdón Va a retomar La falla La pantalla Entonces Encontré El equilibrio Incluso Puedo incrementarle 15 15.9 16 con 16 Ya se me distorsiona 15.3 voltios Con 15.3 voltios Queda la imagen Perfecta Bueno Como La compensación De mi panel La encontré Con 15 voltios Yo Busqué En los alrededores Del convertidor De CDC Y ubiqué Este punto Que tiene 15 voltios Miren Enfócame acá El multímetro Por favor Acá hay 15.4 En En este punto Entonces Realicé la conexión De estos 15.4 voltios A VGH De igual manera Alrededor del convertidor De ese Perdón Como les comento Van a encontrar Variedad de voltaje Entonces ya Con estos Con estos 15 voltios Que encontré acá Se los aplica VGH Y Vamos a Y así se ve Nuestro televisor Entonces Con el simple Hecho De Conectar VGH Y VING A VGH Y Disminuir El voltaje De VGH Ya la imagen Se Se estabilizó Retiré La resistencia De ajuste Del convertidor De CDC Y le apliqué 15 voltios A VGH La resistencia De ajuste Se debe retirar Como les comento Dado el caso De que la imagen No corrija Estos televisores Después de que Conectan VGH Y VING A VGH Normalmente Quedan con linearidad Con gráfico ancho Entonces para eso Tienen Tres opciones Que la primera opción Es Retirar la resistencia De ajuste Del convertidor De CDC La segunda opción Es Disminuir el voltaje De VGH O Retirar la resistencia Y disminuir el voltaje Y la tercera opción Si ya ustedes Hacen Esos tres procedimientos Que es Conectar VGH Y VING A VGH Disminuir el voltaje De VGH Y quitar la resistencia De ajuste Sin embargo Haciendo esos tres procedimientos Persisten las líneas Que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es Al punto de ODD Aplicarle Un voltaje negativo Enfocame acá por favor De las dos pistas Que cortamos Que salen Del convertidor De CDC De CDC Espera Enfoco Acá Del convertidor De CDC Cortamos estas dos líneas Esta es VGH Y VING Que ya conectamos A VGH Pero VGH Desde esta Desconectada Entonces Como les comento Si ya hicieron Todos los procedimientos Y las líneas Persisten A este punto De aquí Le vamos a aplicar Un voltaje negativo Entre 10 Y 35 voltios Negativos Normalmente Si ustedes No cuentan Con 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 El voltaje Porque muchas veces El voltaje Que se necesita No está presente En la TECON Vamos a poder usar Un convertidor De CDC Para Aplicar el voltaje Bien sea Para VGH O para VGH ODD Recuerden que El voltaje De VGH ODD Va a ser un voltaje Negativo Y el convertidor De CDC Debe ser Un convertidor De CDC Para voltaje Negativo Este es Para voltaje Positivo Y es el que yo uso Para aplicar El voltaje A VGH Dado el caso De que En los alrededores De la TECON No encuentre El voltaje Si dado el caso Yo En el alrededor De la TECON No hubiese encontrado Los 15 voltios Que necesito Porque el voltaje Debe ser preciso Si no hubiese encontrado El voltaje Me hubiese tocado Usar un convertidor De CDC Como no fue necesario Usar el convertidor De CDC Debido a que Los 15 voltios Estaban aquí presentes Pues yo tomé Estos 15 de aquí Retiré la resistencia De ajuste Con este VGH Y VIN A VGH Y como les comento El punto de ODD Va a necesitar Un voltaje negativo Entre 10 y 35 voltios negativos Si la falla persiste Con esos procedimientos Van a lograr solucionar Vamos a encender Nuestro televisor Para que ustedes Aprecien como quedó No hay truco No hay nada Es un método Funcional Que sirve Esperemos que encienda Ahí está la imagen No hay truco Ahí está la imagen Perfecta Bueno Para continuar Con la reparación De estos paneles LG Me llegó este panel Con imagen pausada O congelada Y con líneas Yo estoy utilizando La TECON Que estaba utilizando En el panel Del video anterior Pero Simplemente Deje conectado VGH I-BIN A VGH Le instalé nuevamente La resistencia Del paso de VGH Y le instalé La resistencia De ajuste Del convertidor De CDC Para la reparación De este panel Simplemente Voy a dejar conectado VGH I-BIN A VGH Y a VGH ODD Le voy a aplicar Un voltaje negativo Aquí ya tengo Aquí ya tengo La punta De la fuente La punta negativa Conectada A ODD Y la punta Positiva Al chasis Lo tengo conectado Ya previamente A la fuente Pero la fuente La tengo en 0 voltios Por eso La falla persiste Entonces Lo que vamos a hacer es Ir subiendo El voltaje De la fuente Vamos a empezar Aquí tenemos 10 voltios Las líneas persisten 14 voltios Las líneas persisten 20 voltios Las líneas persisten 22 Ahí ya quitaron Las líneas Con 26.2 voltios 26 voltios negativos A ODD Ya quitaron Las líneas La imagen queda Perfecta Esta línea Es por el deterioro Del panel Algunos paneles No van a quedar Perfectos En su totalidad Debido a los daños Internos Que tienen En los transistores Pero como podemos apreciar La imagen quedó Perfecta Limpia Sin líneas Con 26 voltios Negativos Que le estamos Aplicando A ODD Les recuerdo Que el punto De VGH Y que se encuentra Acá Y el punto De VGH ODD Es exactamente El mismo punto De acá Yo lo reconecto Desde el convertidor De CDC Por estética Para que quede Un poco más presentable Entonces Como les comentaba Este es el ATECON Que estaba utilizando En el video anterior Le instale la resistencia De VGH La resistencia de ajuste Solamente con este VGH I-BIN A VGH Y le aplique Un voltaje negativo A ODD También pueden ustedes Retirar la resistencia De ajuste Y Colocar un voltaje Más bajo A ODD Dado el caso De que no Encuentren 26 voltios Negativos Al retirar La resistencia De ajuste Del convertidor De CDC Se va a necesitar Un voltaje Aún más bajo Para ODD Normalmente Como les comenté Yo uso un convertidor De CDC Negativo Bueno vengo a compartirles Esta otra solución Este panel Estaba Bastante Deteriorado Para esto Corté Las dos líneas Que salen Del convertidor De CDC Correspondiente A VGH ODD Y VGH I-BIN Deje conectado VGH I-BIN A VGH A VGH ODD Le aplique Un voltaje positivo Muy inusual Pero se resolvió Aplicándole Un voltaje positivo Casi siempre El voltaje Debe ser negativo Le aplique Los 13 voltios Acá podemos ver En el multímetro Los 13 voltios Que provienen De la Maywire Que alimentan La placa TECON De ahí mismo Tomé los 13 voltios Para alimentar El convertidor De CDC Debido a que VGH Quedó estable Con 24 voltios Me toca usar Un convertidor De CDC Ahí están Los 24 voltios Que salen Que salen Del convertidor De CDC Los aplique A VGH Conecté VGH I-BIN A VGH Y a ODD Le aplique Los 13 voltios Del fusible De 13 voltios Positivo Y retire La resistencia De ajuste Del convertidor De CDC Para incrementar Los voltajes Y así quedó Nuestra pantalla Ya vamos a mirar Hacemos un acá Ahí quedó Entonces ustedes Como les comento Pueden mezclar Las diferentes posibilidades De solucionar Ya ustedes buscan Con cual punto Les queda mejor Su panel Ahí les dejo Las diferentes opciones